¿Sabías que una de las personas más importantes en la historia de la iglesia primitiva era alguien que realmente odiaba a los cristianos? Es cierto. Su nombre era Saulo de la ciudad llamada Tarso. Era bien conocido como enemigo de Cristo. Los cristianos sabían mantenerse alejados de él. Consiguió el permiso de los líderes religiosos de esa época para perseguir a los cristianos, perseguirlos y encarcelarlos, e incluso pensó que estaba haciendo lo correcto. Pero todo eso cambió un día. Saulo viajaba por el camino, en su camino para llevar a cabo sus planes contra los cristianos, cuando de repente… Una luz brillante hizo que se quedara ciego y cayera al suelo. Entonces Saulo escuchó una voz que decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?» preguntó Saulo. «Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues?» Bien, después de escuchar a Jesús hablar, Saulo se asustó y tembló. Tuvo que ser llevado a la ciudad a mano porque estaba cegado y durante tres días no quiso ni comer ni beber. Al mismo tiempo, Dios le habló a un hombre piadoso llamado Ananías. «Aquí estoy, Señor. Quiero que le devuelvas la vista a Saulo. Lo he elegido para ser misionero.» Esto no tenía sentido para Ananías. Después de todo, él había escuchado todas las cosas terribles que Saulo les hizo a los cristianos, pero Ananías obedeció a Dios, y fue por una calle en particular a una casa en particular, y encontró a Saulo justo donde Dios dijo que estaría. «Hermano Saulo, me ha enviado el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.» Número 4 Número 5 Golf Gracias por ver el video. Saulo abrió su corazón a Jesús. Comenzó a predicar y enseñar acerca de Jesús, dondequiera que fuera, y muchos se convirtieron en seguidores de Jesús. Más tarde, Saulo usó el nombre de Paulo, quien sabemos que es el apóstol cuyas enseñanzas y cartas a las iglesias llenaron el Nuevo Testamento en la Biblia de hoy. Pablo, fielmente, le dio a Dios toda la gloria y enseñó a otros a hacer lo mismo, cambiando el mundo al revés para Jesús. Y como compañeros discípulos, nosotros también podemos.